¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Woooh! ¡German Always! ¡Suscríbete al canal! 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 Eso me lo ha lanzado, me lo ha lanzado, que cabrón Que susto tú Que maravillas Como es esto Porque esto es German Always Darle a like si os ha gustado Y suscribir si no lo estáis Porque esto es German Always Nature